500 likes, si, 500 likes Si, si, 500 likes Y si veo que este vídeo es muy apoyado Haré los objetivos semanales y los objetivos diarios Junto para ver que toca Si os mola esta serie pues la seguiré haciendo Cada semana, eso depende de vosotros Y bueno gente Como ya sabéis muchas veces suelo saludar A los suscriptores amativos, así que un saludo para Santi A Informe Y bueno si quieres ser saludado pon un comentario Y deja tu like, los siguientes son Nicolás y Jay Y el último Y el más grande es Bassmag, así que gente Si queréis ser saludados, reventad el botón De likes y si os gusta esta serie ya sabéis La seguiré subiendo, depende del apoyo Que vea Muy buenas a todos, gente que tal como estáis Bienvenidos una vez a mi canal Y bienvenidos a un nuevo Vídeo, bueno Este vídeo hace tiempo Que lo subí, vale, o sea si os acordáis La primera semana, la segunda semana de FIFA Fui la primera persona Española En subir esto De hecho a lo mejor Más o menos en pantalla Durante mitad del vídeo Bueno ahora mismo voy a explicar una cosa En el vídeo llegamos a los 600 likes Vale, o sea en el vídeo llegamos a los 600 likes Que pedí en su momento Entonces este vídeo quiero que llegue A ver si puede llegar a los 1000 likes De hecho el vídeo que os dije Vale, el vídeo que os dije Llegó en solo dos días Llegó a 1000 likes De hecho ahora tiene casi 3000 Vale, o sea Casi 3000 me gusta Tiene el vídeo Que de hecho Pues no está nada mal Vale, así que de hecho Compartir este vídeo Vale, que se agradece Y todo ese rollo Que, bueno Que me gustaría que agradecié Y que compartieseis el vídeo Y si el vídeo es muy apoyado Pues bueno Traeré la semana siguiente Vale, aparte de esta semana Como estáis viendo en vuestras pantallas Aparte de esta semana Os traigo El tema De los objetivos diarios Y semanales ¿Qué me pasó? Este vídeo lo iba a traer hace Tres semanas O cuatro semanas Pero ¿Qué pasó? Que sin querer Lo estaba grabando Pero no le di a grabar Vale, o sea Yo estaba hablando normal Pero no le di a grabar Entonces pues lo completé Y como no se puede coger Ningún clip ni nada Del SharePlay Pues no se puede Entonces hoy Os traigo El nuevo episodio Pero con los objetivos Semanales Si queréis Objetivos diarios Y semanales Cada semana Lo único que tenéis que hacer Es pegarle un buen like A este vídeo ¿Vale? O sea, cada lunes Lo tendréis en el canal ¿Vale? Objetivos diarios Y semanales O lo que puedo hacer Es en cuanto Cada día Los objetivos diarios Pues subir un vídeo extra O cada dos o tres días Subir un vídeo extra De objetivos diarios ¿Vale? Bueno, eso lo podemos hacer Si vosotros queréis ¿Vale? Así que bueno A lo mejor en vuestra pantalla Ahora mismo Estoy poniendo el vídeo Que subí hace mucho tiempo Bueno, no No os lo voy a poner Tenéis que pasaros por el vídeo Que os pondré en la descripción ¿Vale? Que de hecho fue el primer vídeo Que hice de esto De la comunidad española De toda la comunidad española Fui el primero Que tiene casi 130.000 visitas Que de hecho no está nada mal Y quiero Hacer el segundo capítulo Por eso, ¿Vale? Porque fue muy apoyado ¿Vale? Entonces Por eso hago el segundo episodio Venga Vamos a ver Si tenemos suerte A ver si nos dan algún sobre Que otro Primero Vamos a ir al azar Mirad No voy a mirar A ver Una, dos Sobre de dos jugadores ¿Vale? 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 El primero El primero Y quiero ver primero En el cual me ha dado ese sobre A ver Me ha dado el de Nigeria O sea, si vosotros habéis hecho esto Decidme si a vosotros Os he tocado el sobre De Nigeria Antes de todo Vamos a abrir esto ¿Vale? Al azar ¿Vale? O sea, le voy a dar a omitir ya Sé que no va a tocar nada Antes estaba en remor Y valía algo Pero este año pues ¿Cómo no? ¿Sabes? Como que no En el sobre de jugadores No hay tanta inspiración En el que te toque algo Básicamente en el principio del juego Si que me tocó Algo me tocó De hecho me tocó Smalling En el principio del juego Pero Sinceramente No veo No veo que me toque nada ¿Vale? O sea, os lo digo así No veo que me vaya a tocar nada En el sobre Ni panel Ni nada ¡Ojo! A ver Este 2000 monedita ¿De qué liga es? ¿De la liga no? Vale, sí, lo entiendo No está mal 1800 moneditas No está mal Ya se ve Revisad los bronce Porque siempre que hay algún SBC Vale algo Y bueno Vamos a ello Sobre de dos jugadores A ver si es suerte Vale Sobre de dos jugadores A ver si es suerte Vamos a ver ¿Será panel? ¿No será panel? ¿Habrá suerte? ¿Habrá no? Pues panel en este caso Si es de oro único ¿Va a ser un Gabriel Jesús o algo? De Pai No Me lía Hijo Encima lo tengo repetido Bueno, no está mal A ver si lo tengo Vale, sí Por lo menos Ya lo tengo en el club Y este pues para el club Venga Siguiente objetivo diario ¿Qué vamos a hacer? Chicos A ver qué nos toca A ver si hay suerte Y nos toca algo En este caso Vamos a ir otra vez No voy a mirar Vale O sea Le voy a dar X directamente Sobre de oro premium Bueno Bueno Ya nos ha tocado algo Que por lo menos Hay gente que no le toca O sea Sobre de oro premium Creo Que no le ha salido a nadie Creo que no le ha salido a nadie No lo sé Vosotros ponedmelo por los comentarios ¿Eh? Quieres uno sobre 5.000 monedas Venga Tres únicos Va Que sea lo que Dios quiera Pues panel Claramente o sea Pero bueno A ver La tele izquierda Bueno Bueno Un sobre de oro premium No sé si a vosotros Habrá tocado lo mismo No sé si ahora le toca A todo el mundo lo mismo Porque vieron que está Bastante chetado Eso es una cosa Pues que no lo sé Vale O sea es una cosa Que no lo sé Básicamente Y bueno Vamos a ver Siguiente Siguiente Venga Vamos a más A más A más A más A ver que Si hay suerte Y nos toca otra cosa A ver Objetivo diario Venga va Otra vez con X Vamos Sobre Y dos jugadores Otra vez No está mal No está mal No está mal Por favor En esta vez me tiene que tocar algo Esta vez me tiene que tocar algo Vamos a ver Mirad Vamos a hacer el truco del tío Super ¿Qué queréis que os diga? A ver Este truco es por intentar A ver si toca algo Vale O sea No os cabréis por esto Esto estuvo mucho de moda En su momento Por el tío Pedro Pero vamos A ver si suerte Ya sabéis Yo le doy tres veces aquí Tres veces a sobre de oro Y si toca algo Pues mira Pues ha tocado ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? Pero si no toca nada Son tres veces Y a la cuarta te sales Te vuelves a entrar Y vas R1 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 Y espera tres segundos Una Dos Y tres Así me toco mucho panel No sé si va a tocar panel ahora Pero bueno Cierro el ojo No creo que sea panel Pero bueno Claramente es imposible Que sea panel De hecho lo he hecho muy rápido Así que ¡Uh! Este vale algo Este vale algo Mirad Este vale algo Por el nuevo SBC ¡Uh! Oye una cosa Esto ya Me cabrea Porque pone Que te dan un sobre de oro Y te ponen dos jugadores ¿Vale? Que ponen que te dan un oro Nada más Eso no lo entiendo Vale Este no es transferible O sea el anterior Creo que es No, no, no No fue transferible tampoco Pero bueno No pasa nada Para mí los jugadores Si fue transferible Sobre oro premium Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Siguiente, siguiente Vamos a ver Por el siguiente A ver si toca algo Este lo he intentado hacer así Sobre de dos jugadores Otra vez Yo no sé si a vosotros Están dando esto Pero a mí me lo están regalando Mirad Como veis Uno de oro y un único Vamos a ver Que toca El ninguno me ha dado panel Ahí si no estáis suerte No hay panel tampoco Tío Pues saltamos directamente Si no es panel tampoco Saltamos directamente Felipe Anderson Como veis También pone que es uno de oro Y me ha tocado otro oro Bueno, no está mal Último En este ya no hay ni trampa Ni cartón Si hay que darle sí o sí Pero bueno Vamos a darle una vueltilla Sobre de jugadores Electro Mirad Si que dan cosas Si que dan cosas Es un único Va a ser el plata Claramente Pero No ha tocado nada Pero quieras o no Vale O sea Como estáis viendo No se ha tocado Son intransferibles Pero que hora no Esto te puede servir Para un SBC Sobre de jugadores Electro Bueno Bueno No me puedo quejar No me puedo quejar Vale Poned en los comentarios Vosotros Que os ha tocado Vale O sea Voy a comprar A un jugador A doscientas monedas Porque me pone aquí Comprando algo A doscientas monedas Pues mira Comprad ya Vale Me pone eso Pero bueno No pasa nada Esto me lo guardo Ni el carro Eh Compra Ah Un escudo Vale Un escudo Pues espérate Un escudo aquí A doscientas moneditas Da igual cual sea El del Leicester Pues mira Para mi Eh Y mirad O sea Esto es inexplicable Vale Quieras o no Esto es inexplicable Pero me han dado Buenos sobres O sea Son cosas buenas Que te sirven A ver Aquí claramente No me iban a dar nada Y los dos goles Que los conecto con ingleses Pues directamente Es que no lo voy a hacer No tengo ganas O sea He hecho bastante y todo Pero bueno gente Esto lo podemos seguir haciendo Cada semana Para ver que me sale Y que me toca O sea De hecho ha sido una locura Porque me han dado Creo que tres sobres De dos Tres sobres De jugadores De O sea De dos jugadores Uno de sobre de oro premium O sea no Tres sobres de dos jugadores Uno de sobre de oro premium Y un sobre de jugadores electros O sea Que ni tan mal O sea Todo ha sido en sobres No mil monedas No no Todo ha sido sobres Así que bueno Este capítulo Ha estado Bastante interesante Por lo cual Este lo podemos seguir Continuando en otra serie Así que bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Que dejéis un buen like Como en un comentario Que se agradece Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!